Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Vamos a probar dulcitos boricua, puertorriqueños. En verdad, tengo esta bolsita. No son muchos, porque hay uno de cada uno, creo. Me las regalaron hace como tres semanas, más o menos. Y siempre estaba esperando como que para grabar este video con otra gente. Solo que esta otra gente nunca llegó. Podría grabarlo con mi mamá, o podría grabarlo con Wissy, pero Wissy siempre llega cansado. O con mi suegra, o con alguien, pero no, no lo pude grabar con nadie. Así que creo que me van a ver a mí sola, así que déjenme mucho amor, porque estoy aquí sola grabando para ustedes. Y la verdad, yo no sé si estos dulcitos que están aquí son exclusivos de Puerto Rico. Porque hay uno que yo lo he comido antes y me quedé como, ¿What? No sabía que esto era de Puerto Rico. Pero el hecho es que a una amiga, una amiga, se lo trajo de Puerto Rico. Y ella me dijo, ¿Tú quieres que te saque algunos y que te los lleves o te los mandes para que grabes un video? Y yo le dije, sí, por favor. Y díganme si realmente estos son sus dulces típicos. Entonces, paro de hablar y vamos a comenzar. ¡Yes! Yo lo destaco porque cogí uno. Y les cuento que se baseó todito en la bolsa. A esto me refería cuando decía que yo no sabía que eso era de Puerto Rico. Porque en verdad yo comía de estos en República Dominicana. Aquí en Estados Unidos siempre también como de eso. Y creo que esto se usa como que para Halloween. Miren, son estos dulcitos. Son de maíz. Y a mí me gustan. No son dulces. O sea, son dulces. Pero me gustan porque no empalagan. No son un dulce así como que empalagoso. Así que yo no puedo fingir con ustedes y hacerme como que ¡Wow! Nunca había comido esto antes porque realmente no es así. Lo he comido y me gusta bastante. Ok, ahora vamos a entrar al mundo extraño. Yo no me sé los nombres de nada de eso porque la mayoría de cosas vienen así como que en estas bolsitas. Pero el dulce se ve negro. Y... ¡Ay! Huele rico. Yo estaba como asustada pero realmente huele rico. Huele como a coco. Ya esperemos. Ustedes ven como cuando la leche ya no sirve. Como que le sale un agrio. Esto sabe así. No sabe malo. Creo que es parte del dulce. Pero no me acostumbro como que al dulcito y al agrio que tiene. Y creo que esto tiene como anís. Creo. No estoy segura. En verdad. Para los gustos los colores. Y antes de seguir con esto, señores. Si algo a mí no me gusta, respeten mis gustos, sabores, opiniones. Porque no todo uno tiene que gustarle. Lo digo porque a mí me comieron en un video de comiendo dulces mexicanos. Entonces, aclaro eso. Pero aparte de todo, esto sabe bueno. Solo que no es el tipo de dulce que realmente a mí me gusta ni que yo disfruto. Este tiene nombre. Este se llama Dulzura. Y es coco con piña. Y dice que es vegano. Gluten free. Y no tiene GMO. GMO, sí. Se ve así como que un trocito de piña. En verdad se ve súper bonito. Y huele a piña. No mucho, pero huele. Esto sí que está demasiado rico. Sabe más a coco que a piña. En verdad yo no tengo muchos dulces. Esto es un regalo. No me voy a poner exigente. Pero este es el siguiente. Y tiene como que esta agüita aquí. Se siente babosito. Como así. Fluffy. Como conjunto sería la palabra. Y. Ay, yo no sé explicar a qué huele eso. Pero miren a lo que yo me refiero. Bien. Ustedes ven. Ok, vamos a probar. Miren, probé mucho. No. No me gusta. No traje agua. Pero no me gusta para nada. O sea, de verdad. Son mis gustos, señores. Si a mí no me gusta, no quiero decir que sea malo. No sabe mal. Pero no es como algo que a mí me guste. Yo ni siquiera podría saber. De qué se trata ese dulce. De verdad que no podría adivinar. Creo que. A ver, ¿cómo de guayaba? No, no tengo idea. Esto. Yo lo he probado. Creo. Creo. Si es lo mismo que yo hablo. Que he probado. Vamos a ver. Sí. Una mentita. Como que con un poquito de mentol. Las normalitas que siempre comemos en todos lados. Entonces yo me imagino que esto es un dulce universal. Esto es un dulce del mundo. Porque en el peludo dominicano. Yo siempre comía eso. Y aquí yo lo veo en todos lados también. Y también comía esto. Que es un caramelo. Yo no sé. Yo creo que esto lo venden en el mundo entero también. Díganme si no es así. Son estos caramelitos. Oh my goodness. Esto sí es lo mejor de la vida. Me fascinan estos caramelos. Ay, esperen. Estos caramelos tienen como que una bolita. Déjenme destaparlos. ¿Ven que tienen como bolitas? Estos son caramelos. Como los que yo comí. O sea. Estos son caramelos como los que yo compro en mi país. Solo. Que los que yo compraba no tenían anís. Así que no sé que eso tenga que ver con el caramelo. Pero en verdad son súper buenos. A mí me encantan. Yo crecí comiendo eso. Y amo comerlos también. Y el último que queda es este. Que está como que todo destrozado. Oh my goodness. Qué riego. Acabo de hacer. Estos son volvidos. Trocitos en el piso. Y es este que es así. Parece un coco. Porque es un dulce de coco. Y. Por Dios. Dios mío. Vean. Yo sé que eso fue asqueroso. Dios mío. Esto ha de ser. Por mucho. El dulce más bueno. Que he comido en mi vida completa de coco. Yo recuerdo que yo compraba como. Esa misma cosa. Pero como en forma de canquilla. Como así redondita. Y larguita de coco. En República Dominicana. Solo. Que no se desbarataba tanto. A mí me gustaba porque eran de que que se desbarataban. Dios. Esto se vuelve como que una crema en tu boca. Esto está demasiado delicioso. Mamá vino uno. Por favor. Alguien díganme. Donde yo puedo conseguir esto. Por internet. Dios mío. Esto está demasiado demasiado rico. Se los juro. Que como que se derrite en tu boca. O sea fue demasiado bueno. Eso. Por mucho. Fue mi dulce favorito. De Puerto Rico y del mundo. De verdad. Me gustó muchísimo. Y nada señores. Esto ha sido todo por el video de hoy. Voy a recoger el que se cayó del piso. Y me lo voy a comer. I don't care. Espero que les haya gustado. Si fue así. No olviden de dejarme su like. Y comentarme allí debajo. Lo que ustedes quieran. Recuerden que yo los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.